Nos encontramos en la ciudad de Uncativo, en la provincia de Córdoba, visitando un establecimiento de labor de chacinados y salazones. Esta es una empresa familiar, la cual hace un tiempo nos convocó con la intención de poder obtener la habilitación de Senasa. Y a lo largo de este tiempo han estado haciendo las adecuaciones, tanto en cuanto a sus instalaciones como a sus aspectos documentales, logrando la habilitación de Senasa. Tengamos en cuenta que el salame es un producto tradicional de esta zona, siendo muy importante para la economía regional. Con lo cual, a partir de este momento, todos los argentinos vamos a poder disfrutar de este producto diferenciado de la provincia de Córdoba. El emprendimiento nuestro es un emprendimiento familiar, un emprendimiento familiar de tres hermanos, que comenzó siendo agrícola, incorporándole producción porcina y terminando en todo el procesamiento de carne, que es con fiambre. Hacemos toda la elaboración, digamos, toda la producción, desde el maíz hasta la góndola, llevándola en salames o en salazones al consumidor final. Hace dos años que estamos con Senasa y, bueno, van acumuladamente estos dos años, han sido de una ida y vuelta tremendo con todas las habilitaciones. Hoy ya contamos con una habilitación para exportar. Son una de las primeras plantas acá en la zona para poder exportar. Como objetivo, la empresa tiene un porcentaje para exportar de venta y ya contamos con un destino que es Bolivia, con la habilitación, siguiendo después en la región.